Ahora vos también podés tener la conexión de la casa del futuro. Suscribite a Arnett 5 megas. 5 megas por segundo. Por segundo. 300 megas por minuto. Por minuto. 12.960.000 megas por mes. Por mes. 157.680.000 y pico de megas al año. Al año. Y si te toca a nobiciesto. Toca a nobiciesto. Sumale 500.000 megas más. Arnett 5 megas a solo 89 pisos con 90. Arnett. Internet en todo.